nosotros parte de lo que ha sido las impresiones a esta hora de la mañana Mira, sé que Venezuela está votando todo el mundo está votando hombres, mujeres, nuestra juventud está votando y eso nos llena de gran emoción hoy estuvimos con el primer votante en el centro de votación donde vota el presidente que fue a votar por nuestro territorio, por nuestra integridad territorial, por nuestra independencia, por la paz y bueno, lo que estamos viendo en el desarrollo de esta jornada es que la gente toda salió a votar y el llamado es, al que no ha votado que vaya a votar, que no pierda la oportunidad hemos dicho que dejemos la huella esta huella quedará para la historia esta huella, se la podremos decir a nuestros hijos a nuestras generaciones futuras que esta huella hizo por defender a nuestro sequiva a nuestra guayana sequiva y esta es la manera de responder a todo tipo de provocaciones a todo tipo de agresiones a quienes quisieron dar órdenes guayana, que quería que este día no llegara llegó y ellos fracasaron fracasaron en su intento arrogante de pretender dar órdenes a Venezuela fracasaron fueron a la corte internacional de justicia y salieron bien regañados porque si tú te pones a ver Venezuela ha sido es y seguirá siendo muy respetuosa de nuestra constitución y del derecho internacional quien está violentando el acuerdo de Ginebra Guayana ¿quién está violentando la legalidad internacional? Guayana al entregar concesiones Guayana al entregar licencia para explotar un mar que está pendiente de delimitación así que nosotros aquí el pueblo de Venezuela bueno independiente libre ejerciendo su soberanía entre todos creo que debemos entre felicitarnos sectores opositores sectores del gran polo patriótico bolivariano porque entre todos nos felicitamos de esta participación es la unión nacional que Venezuela sepa que existen espacios comunes de esta gran casa común que es nuestra patria que es Venezuela y que esos espacios comunes es nuestro territorio es nuestra integridad territorial no regalarla no entregarla y nosotros la vamos a defender como se defiende con la paz con la legalidad y denunciando los graves abusos ustedes no sé si vieron algo que hemos denunciado en el marco de esta campaña que ha seguido una campaña muy aleccionadora hace dos días salió una noticia que nos daba la razón sobre los regímenes fiscales donde casi 22 mil millones de dólares se ha llevado la ExxonMobil y sus socios mientras que a Guyana solo le han dejado 3 mil millones de dólares en realidad las autoridades del gobierno de Guyana su presidente su vicepresidente que andan chouseando por todos lados lo que hacen es show show y puro show pero no piensan en su pueblo mira le dan las limonas al pueblo de Guyana y nosotros acá en Venezuela avanzando nosotros defendiendo nuestro Esequibo defendiendo nuestra Guayana Esequiba porque tenemos la razón histórica tenemos los derechos jurídicos tenemos todo el derecho que nos ampara y tenemos también los derechos causados en ese territorio así que este es el camino el camino es la defensa en unión nacional ¿qué nos puede decir en cuanto a las condiciones en que se encuentra la población de Guyana en la actualidad pese a que tienen ganancias por la extracción de petróleo y la significación desde el punto de vista jurídico de la participación de la población venezolana en esta defensa del Esequibo? mira Guyana nosotros mostramos números Guyana no publica data social desde el año 2015 curiosamente año en que comienzan los movimientos de la ExxonMobil ellos no publican datos sociales pero los datos publicados por las Naciones Unidas en cuanto a desarrollo humano e igualdad están estancados desde el año 2015 hasta el año 2015 donde incluso tuvieron beneficio impacto positivo en la economía del programa de cooperación Petrocaribe a raíz de la llegada del ExxonMobil bueno se estancó la economía ellos hablan de un crecimiento pero la desigualdad campea la pobreza campea bueno está estancado el desarrollo humano del pueblo de Guyana y lo vimos en estos números estos números que yo estoy refiriendo los publicaron en la prensa de Guyana justamente donde habla de 22 mil millones de dólares para el ExxonMobil y sus socios y 3 mil para el pueblo de Guyana ahí está el régimen fiscal es un régimen fiscal diseñado para las transnacionales diseñado particularmente para el ExxonMobil y el 4 de diciembre el día lunes mañana 4 de diciembre donde tendremos un hermoso amanecer la ExxonMobil el comando sur de los Estados Unidos tendrán que escuchar lo alto que está hablando el pueblo venezolano tendrán que escuchar que ellos tendrán que bueno tener sin dérisis la ExxonMobil no puede estar explotando petróleo gas en un mar que está pendiente por delimitar ellos lo saben ellos lo saben bastante comunicaciones ha enviado el gobierno de Venezuela así que bueno están alertados vicepresidenta ¿cuáles serían las acciones que debería tomar ahora el gobierno de Guyana a propósito pues de no de estos pronunciamientos que habían hecho de no meterse en un territorio que todavía no está delimitado? miren ellos son primero un ocupante de facto de nuestro territorio terrestre son un ocupante de facto fíjate lo dijo también la corte internacional de justicia ellos tienen la administración pero ellos no tienen título no lo han tenido en la historia no lo tienen ni lo van a tener ni lo van a tener yo sé que ellos están buscando por todos los medios tratar de validar y que alguien les regale un título sobre ese territorio pero no es posible y sobre el mar lo que están haciendo es una posición abusiva del derecho están quebrantando la buena fe y están quebrantando la legalidad internacional ellos saben porque así fue suscrito por ellos está escrito en comunicado que nosotros hemos mostrado incluso siendo el presidente Nicolás Maduro canciller ahí está firmado por la canciller de la época de Guyana donde establece que debe nombrarse una negociación conjunta para ese mar que está pendiente por delimitar ellos saben que está en una violación flagrante del derecho internacional así que ellos se tienen que sentar tienen que reanudar las negociaciones del acuerdo de Ginebra y tienen que respetar la legalidad internacional y es muy importante lo que el pueblo venezolano diga hoy este es el camino la paz y la legalidad la legalidad internacional y nuestra constitución y eso responde en el aspecto jurídico bueno aquí el venezolano y la venezolana que han votado y los que faltan por votar están ejerciendo la soberanía el presidente lo dijo muy temprano hoy es un día donde todos somos iguales venezolanos y venezolanas porque su voto vale tanto como el del otro y vale tanto que va a quedar marcado en la historia es una página gloriosa de nuestra historia en defensa de nuestra Guayana Esequiba así que estamos protagónica participativa que contiene el artículo 71 sobre el referendo consultivo donde el pueblo venezolano es consultado sobre asuntos de profunda y gran trascendencia y que puede ser de mayor trascendencia además de nuestra independencia nuestra soberanía la paz que la integridad territorial así que hoy el pueblo venezolano está en una gran consulta nacional y bueno el pueblo hablará el pueblo hablará firme alto fuerte para aquellos que en el mundo todavía pretenden dar órdenes a este país porque ignoran nuestra historia ignoran nuestro proceso de independencia porque si echaron una leídita saben que no se deberían meter con el pueblo venezolano vicepresidenta ¿qué le vamos a decir al pueblo cuyanés y a los pueblos del caribe oriental acerca de la importancia que tiene ratificar la soberanía de Venezuela hacia la Guayana de Sequiva sobre todo los que están poblando esa zona? Mira esto lo dijo el presidente esta mañana aquí estamos frente a un despojo imperial y el pueblo venezolano con su constitución en la mano está saliendo a defenderse de un despojo imperial porque esos mismos imperios de ayer un imperio naciente como los Estados Unidos un imperio ya digamos consolidado como el Reino Unido Gran Bretaña bueno hoy son los mismos que pretenden amparar a esos títulos que están en Guyana esas autoridades en Guyana que sirven esas transnacionales pretenden y van y se toman la foto como una gran cosa sabemos que ellos fueron los despojadores sabemos que hoy las autoridades de Guyana se están prestando para un mismo proceso colonialista el presidente los ha llamado en una actitud de los capataces de Hacienda cuando la Hacienda no es ni siquiera de ellos pero ellos la defienden como si fuera de ellos ellos saben que ese territorio fue un robo del imperio británico que se puso de acuerdo con un naciente imperio como fue el estadounidense lo vimos ayer en el marco del bicentenario de la doctrina Monroe como se pusieron de acuerdo en el tratado de Washington de 1897 y fijaron las reglas de como iban a hacer el robo y bueno ya mira tenemos mucha documentación muchas pruebas históricas que serán mostradas en su oportunidad sobre como se cometió ese fraude ya hemos mostrado bastante pero es que hay miles de miles de miles de documentos de evidencia y pruebas que tiene Venezuela así que esta historia apenas comienza ¿cree usted que este referente tiene un impacto en la región? lo que hace el pueblo venezolano siempre tiene impacto en positivo porque el pueblo venezolano es ejemplo ¿cómo ha sabido el pueblo venezolano superar el criminal bloqueo económico contra nuestra patria en Unión Nacional la clase trabajadora al frente en vanguardia lo que haga el pueblo venezolano siempre es un estímulo positivo para los pueblos de nuestra región y un ejemplo el pueblo venezolano está dando ejemplo que frente a los peores abusos el robo de nuestro territorio y lo que se pretende incluso vulnerar el territorio marítimo indubitable de Venezuela lo sabemos defender como debe defenderse con la legalidad gracias la hora se dé la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez